Historias, 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 los oyentes, ahora en el cartel paranormal de la mega, una historia de un oyente. 11.36 minutos, en camino, libro recomendado y la creepypasta de la noche. Antes saludamos a un oyente de la mega, buenas noches. Buenas noches, la mega. ¿Quién habla? Juan Elves. Juan Elves, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar usted, opinar? Bien, bien, bien. Tripín, para contarte una historia que me pasó a mí. Claro, ¿qué le pasó? Y para dar mi humilde opinión sobre si la tierra es plana o es redonda. Ah, qué bueno eso. Bueno, entonces arranquemos. ¿La tierra es plana o es redonda? ¿Y qué opinó usted y por qué? Bueno, para mí la tierra es redonda, plana no. ¿Por qué? Porque te pongo el ejemplo. Ponemos el ejemplo de la moneda, una moneda. Si la moneda fuera, si la tierra fuera redonda, o sea, la moneda, cuando el agua cae, fuera de una misma, ¿cómo te explico? De un mismo hondo. Si me entiendes, por ejemplo, te pongo el ejemplo, te pongo un ejemplo del mar. Porque el mar, cuando uno se mete, está llanito y a lo que uno va entrando, va entrando, va entrando, se va poniendo como más hondo, más hondo, más hondo. Pero yo digo, yo digo, mi humilde opinión, sin saber esto, yo digo que por eso es que la tierra es redonda. A lo que tú vas entrando, se va viendo la profundidad, la profundidad. Y como se dice que estamos, un 70, 80% de la tierra es agua. Entonces, yo opino que por eso es redonda. Bueno, muy bien. ¿Y ahora sí qué fue lo que le sucedió a usted? Bueno, esa es una historia que me pasó a mí. Hacen como ocho o nueve años. Sí. Yo estoy acostado en mi cuarto. La cama de mi cuarto da hacia la puerta, el pasillo, el corredor. Ok. En el momentico yo vi que pasó la sombra para la sala. Cuando pasa la sombra, yo empiezo a llamar, papi, papi, deme agua, tráigame agua, porque en el momentico me dio como sé. Y de tanto ahorita mi papá salió del cuarto de él y se asoma y me dice, niño, tú eres quien le pides agua. No, papi, yo vi que usted pasó para allá, pasó una sombra para allá ahora mismo, por eso le estoy pidiendo agua. Entonces, él me dice, no, yo estoy dormido, yo me acabo de levantar. Y todos estaban dormidos. Entonces mi papá me dice, bueno, vamos a ir para ver. De pronto hubo un ratero que se metió y salimos para la sala. No había nadie. Nos devolvimos para el baño a buscar para ver. No había nadie. Cuando me devuelvo y entramos al cuarto de nosotros, hay un charco de agua en toda la mitad de la puerta del cuarto. O sea, no le encuentro explicación. Y si me dejó pensando, y al día de hoy, sí que, o sea, eso le iba a preguntar, o sea, al día de hoy nada, o sigue pensando que cómo ocurrió eso. Exactamente. O sea, y todos nos pusimos, nos quedamos todos porque no hubo explicación. Todos estaban acostados y cuando me escucharon gritando y como mi papá dijo, de pronto es un ratero, salimos todos para la sala y nos devolvimos todos para el baño. Y mi papá incluso entra al cuarto, porque él entra al cuarto y él me dice, tú aquí me estás pidiendo agua. Yo le digo, papi, ¿es usted por qué? Debo ir la sombra que pasó para allá. Y cuando nos devolvemos todos para el cuarto, en toda la mitad del cuarto, hay un charco con agua. O sea, yo no le doy explicación a eso. Y todavía es la hora y yo me pregunto, pero, o sea, ¿eso qué fue? Si yo le pido agua y aparece un charco de agua y cuando él entra, porque él también me dice, pero niño, si todos nos vamos para allí, todos nos devolvemos. Y después cuando entramos al cuarto, trae el charco y se da agua ahí. Pues, hermano, ¿qué historia? Y como usted dice, hay historias que al día de hoy, ni las personas ni el protagonista le dan una conclusión. La Mega, buenas noches. Dani, muy buenas noches. Iván desde Medellín, ¿cómo estás? Iván, muy bien, muchas gracias. Bienvenido. ¿Y qué nos quiere contar en esta noche o qué quiere opinar? Desde un minutico, llevo muchísimos años escuchando tu programa, me encanta, muy bien dirigido. Pero le quería decir algo al señor Vampiro de la cosa con todo respeto. Dani, uno a la ensalada le echa pinable, no le echa rono. Dice, Dani, muchas gracias. Feliz noche. Chao, 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 mi hermano, que esté muy bien. Bueno, sí, el señor Vampiro. Sí, tuve mucha paciencia. Bueno, son historias. Vamos a ir a una creepypasta. Y si usted quiere una historia, tendré tiempo ahorita seguramente por unos minutos. Puede llamar al 601-288-4218. La creepypasta de la noche. Llámeme usted para compartir otra historia. Ahora, en el cartel paranormal de La Mega. El momento de La Creepypasta. En el cartel de La Mega. Es solo un niño. Un niño que camina por la vereda. Un niño que saluda a la gente con gran sonrisa y palabras que suenan agudas. Es un niño que moja sus pies al bajar a la calle y luego cruza apurado, aunque no haya un solo auto en la vista. Todavía sigue siendo un niño cuando entra a la plaza. Un poco timido, se acerca a las hamacas y saluda a una niña. Esta le devuelve el saludo y se ríe. Él también se ríe y pierde la timidez. Camina hasta ella y la toma de la mano. La niña vuelve a reírse y, esta vez, le enseña los dientes. Blancos, muchos, todos en hilera. Mira sus manos entrelazadas. Diez dedos, veinte dedos, una maraña de dedos. Tan hermoso. Recién cuando se sientan sobre la arena, comienza a cambiar. Sus piernas y brazos se alargan y cambian de forma. Aparecen bolsas moradas bajo sus ojos. Aún tomados de la mano, cambia. Ya no es un niño, es un hombre. Un hombre que camina rápido por la vereda. Un hombre que saluda a la gente con gran sonrisa y palabras agudas. Y esta se aleja de él y lo mira con ojos asustados. Un hombre que cruza por la calle, que entra intranquilo a una plaza y toma de la mano a una niña. Nadie percibe el cambio todavía, pero la metamorfosis está completa. Es un hombre cuando saca de su bolsillo la tijera y sigue siéndolo mientras corta uno de los tantos dedos que se entrelazan con los suyos. La niña grita, la sangre corre y se filtra en la arena. El mundo parece detenerse y él, mientras tanto, disfruta de la escena. Siente el placer del poder. Siente el fuerte temblor de los dedos que aún se cierran en los suyos. Siente la respiración de la niña que se vuelve pausada y débil. Suspira y no para de sonreír. En todo ese horror, no puede dejar de ser hombre. De repente, la magia se rompe. Alguien le grita. Una mujer rompe en llanto. El mundo cobra vida nuevamente. Toma el dedo, lo guarda en el bolsillo y corre. Corre como hombre. Con grandes pasos, se aleja de la plaza. Recién a las ocho cuadras se sienta, jadea y el corazón palpita fuerte en su pecho. Poco a poco, comienza a sentirse niño de nuevo. Sus brazos se tornan más chicos. Sus piernas también. Siente desaparecer las bolsas moradas debajo de sus ojos cuando ve pasar el coche de patrulla. Se incomoda, pero se encuentra tranquilo. Yace un niño. Un niño que camina de regreso a su casa. Que habla con palabras que suenan agudas y alargadas. Un niño que encuentra una tijera y un dedo en su bolsillo y se ríe. Estudia el dedo por un rato. Y luego, arroja una alcantarilla. Feliz, apura el paso. Historias. 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 Los oyentes. Yo digo que los hombres quedan penando. Ahora, en el Cartel Paranormal de La Mega. Una historia de un oyente. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Habla Oscar. Oscar, muchas gracias y bienvenido al Cartel Paranormal. Oscar, ¿qué quiere contarnos? ¿Qué quiere opinar? Es para opinar lo de la tierra plana. Perfecto, ¿qué quiere decir? ¿Puedo poner un audio un momentico? Vamos a ver si se alcanza a oír. Claro que sí. Amigo, no se entiende nada. ¿Qué es? Cuéntenos. Hola, amigo. Amigo, amigo. Amigo oyente. Hola, 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 hola. Hola. ¿Qué es? Aló, aló, amigo. Aló. Está poniendo el audio nuestro amigo, pero no se le entiende nada. Debe ser algo de la tierra plana. Hola, hola, hola. Amigo. Hola. Hola, amigo. No, imposible. Nuestro amigo no nos escuchó, qué lástima. Se estaba poniendo audio de pronto muy extenso y no, no se entiende nada. Pero la mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Con Mario. Mario Cuadros. Mario Cuadros, bienvenido. ¿Qué quiere opinar? ¿Qué nos quiere decir? Oiga, mire que me pareció muy chistoso lo del vampiro, hermano. ¿Por qué? Me pareció muy chistoso. No, pues, era de mucha película. Y, pues, también le quería contar una historia, ¿no? Que me pasó hace muchos años, pues, yo era un niño. Y mi mamá todavía, pues, ella estaba viva. Y, pues, ella murió cuando yo tenía 12 años. Y, bueno, dejó a mi hermano pequeño, a mi hermana también pequeña. Ella me mandó a bajar una ropa de aquí, de la terraza. Yo vivo aquí en la candelaria antigua. Sí. Y, bueno, me dijo, vaya, Mario, y bajé una ropa, la ropa que lavé. Y todo eso. Y cuando yo iba bajando por las escaleras de mi casa, por el balcón, sentí una voz demoníaca, que me llamó por el nombre. Sí. Y se reía. Y, pues, mi mamá le preguntó, o sea, a todos los de la casa, yo ya estaba grande, yo era un preablecente. Y, de pronto, a todos los de la casa que tienen ahí, ha hecho esa broma tan horrible, que esa voz tan horrible, tan fea. Y nadie, y nadie. Y, pues, obviamente, ella se puso a llorar. Se puso a llorar bastante. Me dijo que me cuidara mucho. De todas esas cosas, pues, yo la escuché siendo muy niño, ¿sí? Y a veces también, bueno, antes de entrar al seminario, también sufría de bastantes cosas paranormales y todo eso. Pues eso es algo como un cuento bastante largo, ¿no? Me imagino. Pero algo que nos quiera compartir, que de pronto no se tome muchos minuticos, que quisiera contarnos, ya que está en línea. Bueno, pues, así que algo que me haya pasado. Bueno, una vez tuve una parálisis del sueño y desperté a la casa a punta de gritos, a punta de gritos. ¿Y durante esa parálisis, y durante la parálisis, vio algo extraño? Sí, sí, mire, vi como una especie de mujer. No sé si era entre el sueño y la parálisis, pero vi una especie de mujer que entraba aquí en mi habitación. Y se me acostaba al lado, y ahí yo quedaba, pues, obviamente, paralizado, ¿no? Y me hacía gritar, o sea, me hacía decir cosas, gueterías y todo eso. Y pues, obviamente, la familia se asustaba. Se asustaba bastante con todo eso. ¿Volvió a sufrir de parálisis del sueño o ya se pudo controlar? Sí, ya, ya la he podido controlar bastante. ¿Cómo la controla? Pues, hermano, el mundo espiritual, el mundo espiritual es algo que yo agradezco, algo que agradezco, y que, pues, me ha ayudado bastante, ¿no? Es algo bastante fuerte, eso del mundo espiritual, oración. Sí, en el seminario eso me ha ayudado muchísimo. Y, pues, ahí la puedo controlar y me gusta mucho escuchar el programa. Vea que me gusta mucho escuchar el programa. La mega paranormal casi siempre lo escuchaba en el seminario y ahora lo escucho acá también, en mi casa. Oiga, ¿y en el seminario se tocaban mucho estos temas paranormales o era más como visto de mal manera o como un pecado? ¿O hablaban ustedes de fantasmas, brujas y todo esto o no se tocaba el tema? Bueno, pues, el tema en el seminario es el siguiente, mire. Pues, lo primero, tiene que ser un sacerdote capacitado por el Vaticano, ¿no? Ok. Tiene que ser certificado y directamente escogido por el Papa. Y lo segundo, sí, claro, uno de muchos temas paranormales, que la gente le decía a los padres, venga, padre, bendígame la casa porque siento ruidos, siento cosas, me están haciendo brujería, ¿sí? Pero, pues, son temas que, sí, como ustedes decían en el programa, si existe el bien, también existe el mal. Si existe Dios, obviamente existe el diablo, ¿no? Bueno, entonces, sí, son temas que, pues, la iglesia católica, pues, los toca más como reservadamente, ¿no? Son más reservados en ese caso. Y, pues, yo alcancé a ver una muchacha, pero, pues, no sé si era más psicológico. Alcancé siempre a ver una muchacha, pues, que estaba sufriendo como de posesión y que necesitaba una liberación. Y eso hablaba, pues, horrible y, bueno, era un tema muy, bastante complejo, ¿no? Bueno, amigo, muchas gracias por llamarnos y contarnos ya. 11.51 y 1.20, pues, vamos a atenderlo tres minuticos antes de cerrar con el libro recomendado a la noche. Hola, hola, amiga. Hola, buenas noches. Habla con Eber Giraldo. Bienvenido. ¿Qué nos quiere comentar? Primero que todo, soy militar. Contar algo que yo tengo, sufro sobre Bellahú. Bellahú es que se llama, visiones del futuro, pero no tengo falla incierta. Sí. Y tengo esa oportunidad, de punto, que mirar que en cualquier momento me aparece mi imagen, y en X días o meses la vivo, la presento. Y contar una historia muy cortita. Yo soy militar, me encontraba de sentinela. Sí. Y de una sombra blanca, y entre más la perseguía, más alejaba, más alejaba. Y llegó un punto que se desapareció, pero nunca pude darme cuenta de qué pasaba. Es algo muy extraño. Bueno, nuestro amigo militar, ojalá se comunique con más tiempo para charlar bastante, porque con los militares siempre es bueno dedicarle muchos más minutos. Paul, en YouTube, ¿de quién se despide esta noche? Que me imagino que estuvieron debatiendo bastante del vampiro. Sí, bastante. A Linita, a Dianis, a Viviana, a Carlos Eduardo, a Iser, a Sergio Arley, a Carito, Andrés Felipe, a María, que pidió saludos toda la noche. Daniel, bueno, Leila, Viviana, Alguazón, a José Andrés, Alejandro, en fin, más de casi 860 personas conectadas esta noche. Muy bien, amantes del vampiro. Bueno, a todos, muchas gracias, 11.53, es noche de lunes, ya casi empieza a amanecer en el martes. Agradecerle a todos, a los guardas de seguridad, a los militares, al taxiviris, a los Jack Sparrow, a la gente que hasta ahora limpia las calles de la ciudad, por eso amanecen limpias, porque hasta ahora hay gente ahí recogiendo la basurita que muchas veces votamos. A todos, de verdad, muchas gracias en la producción, Paul Urrego. Al señor Vampiro, también muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Y nada, los voy a dejar con el libro recomendado de la noche. Yo soy el Tripa, Dani Tres Palacios. Una feliz noche y que en paz descansen. ¿Quieres encontrar la verdad? ¿Quieres conocer una historia? Ahora, el libro recomendado. El libro recomendado. En el cartel paranormal de La Mega. La criatura, resultaba claro, disfrutaba de su miedo y le mostró una pequeña caja. Ella le echó un vistazo al objeto y volvió a observar aquellos colmillos que parecían flotar. Aterrada, sí, pero para ese momento también fascinada. Era como estar ante una persona agonizante después de caer 20 pisos. Como presenciar el instante magno que precede el momento de un disparo que destruirá los sesos de un suicida. Muy buenas noches a todos en este cartel paranormal de La Mega. Mi nombre es Tulio Fernández. Y esta noche vengo a hablarles de terror colombiano. Y nada mejor para hablar de terror colombiano que hacerlo quizá de uno de los mayores exponentes del género en Colombia. Hablo de Álvaro Banegas, a quien seguramente ustedes han oído aquí en el cartel paranormal hablando de películas. Pues él es escritor, tiene ya varias obras. Yo vengo a recomendarles su libro más reciente. Su libro más reciente que se llama Seis. Y Seis nos lleva a la historia de un grupo de amigos que tienen un objeto muy extraño. Un objeto que se llaman los dados de Andras. Y Andras es el marqués de los infiernos. Es un demonio especial. Y tiene estos dados. Estos dados que le dará su mayor deseo a quien logre ganar el juego. Entonces se reúnen, pero la condición es que tienen que reunirse varios amigos para jugar. Entonces se reúnen los amigos y empiezan a pasar cosas paranormales. Cosas sobrenaturales. Y estos dados obviamente traen una maldición. Y estos dados tienen que ver también con hacerle daño a los demás. Porque el que saque el mayor puntaje debe lastimar a otra persona que está dentro del mismo grupo de los seis que están jugando. Se atraerían ustedes. Serían ustedes capaces de lastimar, de rasguñar, de acuchillar, de hacer algo a sus amigos, a la gente más cercana que tienen por lograr sus deseos más extraños, sus deseos más oscuros. Pues eso pasa en seis. Esta novela que les recomiendo esta noche tiene que ver también con la parte paranormal, sobrenatural. Porque tiene que ver con demonios. Con este gran demonio que mueve los hilos en las sombras para que la gente juegue con sus dados. Para llevar todo a una espiral de destrucción, de sangre y de muerte. El estilo obviamente, como ustedes quienes han leído Álvaro y quienes no lo han leído, tiene un estilo muy cinematográfico. Un estilo muy visual. Un estilo donde las páginas se pasan rápido. Donde uno quiere seguir leyendo. Quiere seguir sabiendo qué va a pasar con estos personajes. Quiere saber quién va a ser el ganador de estos dados demoníacos. Entonces, este es mi recomendado de hoy. Parece ser, Álvaro está preparando una película de este libro. Entonces, obviamente, como ustedes sabrán, la película. El libro siempre será mucho mejor que la película. Y aquí tienen la oportunidad de leerse este libro antes de que salga. Entonces, les recomiendo seis. Publicado por la Editorial Calixta. Y que pueden encontrar en librerías de todo el país. Cuéntenme ustedes, ¿Jugarían a los dados con el demonio? Pueden decírmelo en mi Twitter, que es tuliofer69. Tengo un Instagram, que es tuliofer2000. Y un canal de YouTube donde hablo de películas, libros y series que se llama tertuleando. Ahora también tengo un TikTok, que también es tuliofer2000. Los espero para allá y les deseo a todos una feliz noche. Estamos hablando. Chao. Todo comienzo tiene un final. Hemos llegado al final de un nuevo capítulo. Gracias por divertirte. Y también por asustarte. Este es el cartel de la mega.